Música Amigos televidentes, que hagan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como siempre, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en estudio en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el abogado Luis Cabezas Clere, especialista en administración de instituciones públicas para analizar los retos que debería plantearse la nueva administración de la superintendencia de compañías. Bienvenido, abogado Cabezas Clere. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos a hablar de lo que es un área en la que sabemos de que usted practica permanentemente, el área de la superintendencia de compañías. Gracias por la invitación, Alfredo. Y buenas noches a los televidentes. Lucho, el tema, tenemos una nueva administración en la superintendencia de compañías. Esto deviene de que estamos en un nuevo gobierno, se está tratando de plasmar una nueva forma de hacer las cosas. Hubo la destitución del superintendente de compañías anterior, un hombre con muchos años de experiencia. Evidentemente el acto fue político. Pero, ¿qué consideraciones le merecen los enunciados que ha hecho el nuevo superintendente de compañías? ¿Usted cree que se va a dar un cambio? ¿Se está dando un cambio? ¿Usted cómo ve? Bueno, es muy corto el tiempo todavía para sostener que se va a dar un cambio, pero yo creo que sí están en esa línea. Sí están apuntando a esa línea de cambio. El tema que me llamó poderosamente la atención cuando recién fue nombrado el actual superintendente, y que creo que tiene toda la razón, es que la superintendencia actualmente no tiene suficientes recursos para realizar su labor de control. Entonces, por ley, la superintendencia debe recibir las contribuciones. Pero con la constitución de 2008, esas contribuciones ya no las maneja la superintendencia, sino que van a las arcas del Estado, y el Estado les da una parte de esas contribuciones. Entonces, sí considero que tiene razón el superintendente en exigir esas contribuciones para poder realizar su labor de control, porque sin dinero no lo puede controlar, porque necesita dinero para pagar funcionarios, para darles capacitación, para tener tecnología en la superintendencia. Entonces, en parte, si logra esos fondos, creo yo que va a mejorar bastante la labor de control de la superintendencia. Definitivamente, hay mucha gente que no sabe qué hace la superintendencia, de compañías. Nosotros, como abogados, que vemos las cosas desde el lado de acá, ¿usted piensa de que está justificada la existencia de la superintendencia de compañías? No hablemos de la administración, sino de la existencia de la superintendencia en relación a la actividad que realizan las compañías anónimas, limitadas, en comandita, etcétera, todas las que hay, todas las modalidades de compañías que hay. ¿Usted cree que se justifica? Bueno, hay ciertas compañías que no están controladas por la superintendencia, como la encomandita y la colectiva. Creo que sí está justificada en nuestro país, pero creo que sí debe, de alguna forma, dosificarse la labor de control. Por ejemplo, en otros países, las compañías de responsabilidad limitada no están controladas. Entonces, de repente, enfocarse más en el control de las compañías anónimas y, sobre todo, darle más fuerza al control de las compañías que están en temas de mercado de valores y de seguro. De repente, darle más fuerza a ese control que deben tener esas compañías que, de alguna forma, tienen mucho trato con terceros. ¿Por qué dejaríamos de lado, por ejemplo, lo que usted ha sugerido, las compañías de responsabilidad limitada? ¿Y por qué no están controladas las compañías en comandita, por ejemplo? A ver, la razón del control en sí se da por el famoso separación de patrimonios que hay entre la compañía y los socios. Entonces, como en las compañías anónimas, en las compañías de responsabilidad limitada y ahora en las novedosas, hay responsabilidad limitada en los socios, el Estado entra a controlar para que no haya abusos por esa separación de patrimonios, por ese velo societario. En las otras compañías, en las colectivas y en las encomanditas, como los socios responden solidariamente, no hay ese control porque dicen, bueno, si la compañía hace algo mal, defrauda a alguien, va a responder directamente el socio, inmediatamente, inclusive si no hay fraude, siempre van a responder los socios. Entonces, por eso, generalmente, entra esta labor de control del Estado y hay ciertos países que solamente controlan a los bancos y a las compañías de seguros. O sea, a las compañías anónimas, en general, no las controlan. Pero aquí en el Ecuador siempre, bueno, somos bastante controladores, inclusive desde casa, ¿no? Muy buena observación. El tema del control a las compañías anónimas, básicamente y fundamentalmente, entiendo que se hace a través de las declaraciones anuales, de los ingresos, de la realización de entrega de utilidades, en fin, bajo una serie de condicionamientos que incluso puede permitir que uno de los accionistas pida una intervención de la superintendencia de compañías. Pero esto dentro de la estructura normal de operación de una compañía, ¿hasta qué punto le entrega un arma de presión a un socio disidente, por decirle algo? A ver, hay los dos puntos de vista, el socio minoritario que abusa de ese control, que puede darse, es poco común, generalmente el abuso viene de parte del socio mayoritario, que como tiene la mayoría, es el que gana en cualquier votación, pero de alguna forma, creo yo que el control de la superintendencia respecto a ese tema, de alguna forma es para parar los abusos del socio mayoritario. Ahora la superintendencia tiene toda la posibilidad de revisar los casos y ver si se está de repente llegando a utilizar a la superintendencia como medio para algún fin distinto al de control realmente. O sea, si el socio minoritario le dice a la superintendencia no me entregan información y la superintendencia se da cuenta que no le entregan la información, bueno, sí tendría alguna razón para intervenir la compañía. Pero si se da cuenta que sí le han entregado la información y que el socio lo que quiere es molestar o presionar para algún otro fin, en ese caso la superintendencia puede archivar la denuncia e inclusive la ley da la facultad de ponerle sanciones pecuniarias a ese denunciante que no ha tenido un fundamento. Pero el problema aquí tendríamos entonces en que lo que ocurre es de que las compañías por ser consideradas anónimas mantienen la reserva de su información y la confidencialidad de su información. ¿Hay manera de solucionar eso para evitar precisamente este tipo de conflictos? No, a ver, al día al día de hoy desde la reforma no me acuerdo exactamente el año del 2014 se cambió este tema de la reserva de la información. En primer lugar no sé si usted se acuerda que antes no se podía ni siquiera saber quiénes eran los accionistas. Así es. Al día de hoy usted entra en la página web de la superintendencia pone el nombre de la compañía o pone en su número de cédula y aparece en todas las compañías que es accionista con la cantidad de acciones y demás y la información que presentaba la compañía de la superintendencia como por ejemplo sus informes de auditoría estaban sujetas a sigilo el día de hoy no, usted entra a la página de la superintendencia y aparece toda la información no necesita una clave especial cualquier ciudadano puede acceder a la información de estas compañías ahora hay información sujeta a confidencialidad pero eso ya es parte de otras leyes por ejemplo la Coca-Cola confidencial es la fórmula de la Coca-Cola por dar un ejemplo pero de ahí la información contable la tendencia actual es que haya total apertura a esa información hacia los socios interesante esta parte es momento de hacer una primera pausa en mesa análisis política de actualidad regresamos en breve con el abogado Luis Cabezas Clare con el abogado con el abogado Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con el abogado Luis Cabezas-Cler, especialista en Administración de Instituciones Públicas, especializado en Derecho Societario. Lucho, la actividad de la superintendencia de compañías está dirigida, según su nombre dice, a revisión, control de las compañías, especialmente las anónimas y las compañías limitadas, pero a su vez dice superintendencia de compañías, valores y seguros. A parte de las compañías, del control societario de las compañías, esto es constitución de compañías, operación, funcionamiento, etc., de las compañías, se va también al tema valores. ¿Controla las compañías que están en el área de valores y de seguros solamente como compañías o entra también en la operación especial de valores y en la operación especial de seguros? A ver, el tema de valores siempre ha estado controlado por la superintendencia. Se le agregó ese nombre largo por esa tendencia a ponerle nombres más sofisticados a la superintendencia. Siempre se llamó superintendencia de compañías. Después se le cambió superintendencia de compañías y valores y finalmente cuando se le traspasó, porque estaba en la de bancos, el área de seguros, pasó a ser ese pomposo nombre de superintendencia de compañías, valores y seguros. Pero podría llamarse simplemente compañías. Efectivamente la superintendencia controla el área de mercado de valores y el área de seguros, pero controla, como usted bien decía, al funcionamiento de la compañía, pero no a las operaciones. Eso es algo que a veces ciertos funcionarios no tienen claro. Y no digo funcionarios de la superintendencia, sino terceros funcionarios de otras instituciones. Dicen que la superintendencia debió controlar que la póliza que le emitieron a Alberto Franco debía ser cancelada de tal manera. Pero la superintendencia no entra a controlar eso. Entra a controlar, por ejemplo, el funcionamiento en cuanto a las inversiones que haga. Las compañías de seguros tienen que hacer inversiones obligatorias. Es decir, no se pueden desviar las inversiones hacia otros lugares y tienen porcentajes de dónde deben invertir. Ese tipo de cosas son las que revisa la superintendencia y es muy exhaustiva. El otro tema, por ejemplo, del área misma de seguros, es el tema de que estén reaseguradas. Para que quizás los que no se dedican a esta área entiendan, el reaseguro es el seguro del seguro. Entonces, por ejemplo, si vamos a asegurar una central hidroeléctrica, ninguna compañía del país tiene capacidad para asegurarla. Entonces, la compañía la asegura, pero a su vez se reasegura con alguna compañía reaseguradora del exterior. Entonces, toda la labor de la superintendencia es para que la superintendencia cumpla con esas regulaciones que hay en las respectivas normativas, en el área de seguros y en el área de mercado de valores. Por ejemplo, si van a hacer una emisión de obligaciones, una compañía que está realizando actividades en el mercado de valores, obviamente va a revisar todos los documentos que se necesitan cumplir para esa emisión de obligaciones. Los informes de auditoría, que tengan la capacidad para emitir las obligaciones, que tengan todos los balances en regla, de forma de que la compañía cumpla al final del plazo que se ha establecido la emisión, cumpla con sus obligaciones. Aquí me viene una curiosidad, perdóname que te interrumpa. Una compañía que va a entrar en el campo del mercado de valores es una compañía anónima que seguramente se ha constituido anteriormente y con normativas en cuanto a capitales mínimos, etc. Tengo entendido que esa regulación existe todavía, al menos existía antes. Esta compañía que se va a dedicar a generalmente o a poner sus obligaciones en el mercado de valores o a hacer intermediación en el mercado de valores. Estas compañías requieren dentro de su estructura ser denominadas como tales, pero en su operación, en su funcionamiento, ¿quién regula la operación financiera de ellas? Ya no el control societario propiamente, sino la operación financiera. ¿Quién vela por qué esa operación financiera realmente se cumpla? A ver, no es realmente una operación financiera. Hay que diferenciar por la operación financiera es solo bancos, aunque son eventualmente parecidas. Pero la regulación, el control le corresponde a la superintendencia, el control de que se estén haciendo las cosas correctamente. Es distinto, usted en el bloque pasado comentaba de que la labor de la superintendencia de control se daba a través de los balances que se presentaban, pero en este tipo de compañías ya el control no es anual, sino que es constante, precisamente para que cumplan con sus obligaciones. Ahora, puede suceder que una compañía que ha hecho las cosas bien le vaya mal, porque son factores externos. Y la palabra que usted ha utilizado es precisa, es el riesgo. Hay un riesgo en toda compañía, que es lo que terceros a veces no entienden. Yo cuando invierto en una compañía, tengo un riesgo de que la compañía le vaya mal, de perder la inversión. Ese riesgo lo toman los accionistas en primer lugar cuando deciden constituir la compañía. Y si mañana alguien invierte en el mercado de valores, sabe que tiene esa contingencia de ganar o perder, de que la compañía le vaya bien, invertí en acciones de Apple o invertí en acciones de Pfizer antes de la pandemia y las acciones se dispararon. ¿Cómo puede ser que pierda si invierto en una compañía que no necesariamente ha hecho las cosas mal? Que trae granos de Ucrania y que no los pudo traer. Y no los pudo traer, exactamente. Pero no es que han administrado mal, son factores muchas veces externos que se pueden dar. ¿En qué consiste la compañía, podría decirse así? Porque creo que lo es, y si no, corríjame. Bolsa de valores. Ah, perdón. La bolsa de valores se refiere a la bolsa de valores de Guayaquil, de Quito, etc. ¿En qué consiste? Son las compañías que están tratando de simplificar el tema, que son los que mantienen este registro del mercado de valores y que ahí de alguna forma se centran todas las operaciones de valores, como cualquier otra bolsa de valores del mundo, como la de Tokio, como la de New York, ahí se centra, ante esa institución, es que se hacen las negociaciones de mercado de valores. O sea, no es como una compañía normal, en la que yo, no digo normal, es una compañía común y corriente, en la que yo le cedo mis acciones a usted directamente, sino que en esas compañías, por ejemplo, para la cesión de acciones, tienen que hacerse a través del mercado de valores. Y las compañías registradas en el mercado. Las compañías registradas en el mercado de valores. Para ahondar un poco más sobre el tema, volvemos en el siguiente bloque, hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Subguión TV. Volvemos inmediatamente con el abogado Luis Cabezas Clare. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad con el abogado Luis Cabezas Clare, especializado en administración de instituciones públicas y adicionalmente en el campo societario. Lucho, estábamos hablando en el bloque anterior sobre las compañías que se registran en el mercado de valores. Una compañía que se dedica a alguna acción, a algún giro de negocio especial, pero puede poner, no pone, puede poner sus acciones en el mercado de valores. Sí, por supuesto, cumpliendo los requisitos que... ¿Para qué y por qué se lo hace? A ver, normalmente son compañías que buscan tener mayor capital. Entonces, se registran en el mercado de valores, obviamente para atraer inversionistas. De repente es una compañía, voy a poner un ejemplo, no está escrita en el mercado de valores, creo, pero supongamos una pequeña cafetería. Ya. Nos va bien, tenemos ya tres cafeterías en Guayaquil, pero queremos crecer, pero crecer de golpe. Entonces decimos, ¿de dónde sacamos el dinero? Vamos al banco y quizás el banco nos diga... 14%. 14%. ¿Cómo va? Garantías. La casa, la mamá, la abuelita, la tía. Que de repente los accionistas no lo tienen y simplemente dicen, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir dinero? Y quiero crecer en la compañía. No me importa de repente ser yo el único accionista, sino que haya más accionistas y decido ingresar en el mercado de valores y abrir la compañía. Eso es lo que a veces escuchamos en las películas, ¿no? La compañía se hizo pública y la gente piensa, ah, significa que el Estado es accionista. No, no, no. Significa que se abrió al público y cualquier tercero, ya no la familia Franco o la familia Cabezas Clare es accionista solamente, sino que puede venir cualquier tercero, que inclusive puede ser que no sean mis amigos, que me caigan mal, o un enemigo, y viene a ser accionista, pero lo que me importa es que ponga el dinero para que la compañía con esos fondos pueda crecer. Lo que pasó con el famoso ejemplo más sencillo es el de Apple, ¿no? Empezó un garaje, dicen con un capital de 2.000 dólares y después creció. Ese crecimiento se dio en el momento que salieron al mercado de valores y la gente decidió invertir. Eso es en los Estados Unidos y en el Ecuador. También se funciona igual. Funciona de la misma manera. A ver, pongamos, vamos al caso práctico. Yo tengo una compañía en la que tengo, que la constituyo con 2.000 acciones de un dólar, pero resulta que ya tengo 20 locales, yo vendo ceviches, ya tengo 20 locales, pero quiero crecer más y quiero incluso ver si apuesto a irme a los países donde los ecuatorianos están y todas esas cosas. ¿Cómo hago para abrir el capital de mi compañía? ¿Qué proceso debo de seguir? Bueno, en primer lugar, tiene que registrarse en el registro de la superintendencia para poder ingresar a la bolsa. Hay que cumplir unos requisitos que la superintendencia va a revisar, que usted cumpla con todos esos requisitos. Como por ejemplo, una compañía no necesariamente va a tener auditoría, pero de ahí en adelante obligatoriamente va a tener que tener auditoría porque obviamente se trata de proteger a los inversionistas, estos terceros que vienen con una venda en los ojos a decir, yo pongo dinero en esta compañía que se dedica a hacer ceviches a ver cómo nos va, pero tampoco es el que pongo dinero y el cevichero se me fue a otro país con la plata y no pasó nada. Entonces, yo voy a la superintendencia y compañía les digo, quiero abrir mi capital. Ellos me piden una serie de requisitos y yo digo, ¿hago una emisión de acciones? ¿Por ahí es que va el tema? Se podría hacer una emisión de acciones. El tema de la emisión de acciones es poco común en el Ecuador, es algo en lo que estamos en pañales porque somos muy cerrados. Entonces, no queremos que otro venga a ser accionista en la compañía. No queremos perder el control porque decimos, de repente, la emisión es tan grande que pasamos a ser accionistas minoritarios. Entonces, y hay personas que dicen, bueno, hagamos un estatuto en el cual haya diferentes tipos de acciones y que los otros no voten, tú eres el que votan, dicen, sí, pero voy a recibir menos utilidades. Entonces, yo creo que hay un problema de forma de pensar en el Ecuador por el cual no nos abrimos tanto a eso y más se van las compañías por las emisiones de obligaciones. Emisiones de obligaciones. en los cuales vendo papeles y les digo, les voy a dar un rendimiento al final del ejercicio. Un rendimiento que es superior al del banco para quien pone el dinero e inferior del banco para mí que yo recibo dinero. De repente a una emisión de obligaciones al 9% que es superior al 3 o 4 que le pagará un banco, pero también para mí es más barato que el 15 que me presta el banco. Entonces, es beneficioso para ambas partes. ¿Y eso es muy común en el Ecuador? Eso es común. Las compañías que están registradas en el mercado de valores son pocas. Hay más, hasta que supe, hay aproximadamente más de 100 mil compañías en el Ecuador y las que están registradas en el mercado de valores no llegan ni al 10%. Entonces, este... Explíquenos cómo fue usted que está en el área pues lógicamente y si está enterado es posible. Hay veces que por más que uno esté en el área no lo está. Pero, ¿usted conoce algo de cómo se dio la trama del caso Ispol? A ver, lo que sé es por los periódicos. Ya. Pero, en en ese caso hay varios temas de inversiones pero el fuerte de la inversión de Ispol corresponde a ciertos controles no necesariamente de la supercompañía sino de la superintendencia de bancos. Entonces, porque, por ejemplo, la entidad que controla a la Ispol es la superintendencia de bancos, no es la superintendencia de compañías. Claro, sí. Entonces, claro, la superintendencia de compañías controla en cambio a ciertas compañías emisoras de obligaciones. Pero ahí hay que diferenciar porque los casos se mezclaron. Creo yo que, sin dar nombres, la prensa cometió ciertos errores porque mezclaba todos los casos. por sigilo no puedo comentarlo pero yo estuve no patrocinando un caso sino tratando de sacar adelante un caso para que precisamente la Ispol cobre. Pero era un caso diminuto frente al real problema de la Ispol que tengo entendido que son como 900 millones. 900 y pico, 960 al base. este caso era, respecto de Ispol, era de 20 millones. Entonces, que no es nada frente a los 960 pero se los mezclaba. Entonces, se decía como que si todo fuera lo mismo. Entonces, ahí lamentablemente creo yo que hubo un mal manejo no solo de prensa sino de parte de acreedores que muchas veces en vez de ponerse de acuerdo y decir, a ver, todos sentémonos a conversar, todos los acreedores, pongámonos de acuerdo para cobrar, se empezaron a pelear para ver quién cobraba y más bien complicaron quizás recibir un pago, quizás no de todo pero recuperar una parte de su inversión. Entonces, son situaciones distintas, hay, lo digo porque es público, ha salido en los diarios, lo de las inversiones del señor Chérez que son totalmente aparte, hay unos documentos que tengo entendido que no aparecían pero son varias, varias cosas que no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. El problema básico del caso ISPOL parece que es que el ISPOL compró documentos, compró obligaciones emitidas, entre ellos bonos y una serie de cuestiones, ¿así sería? En parte de lo que tengo entendido, parte compró bonos, parte creo que compró facturas, pero, repito, son casos, cada uno es un caso distinto. ¿En qué consiste el tema de compra de bonos? ¿Los bonos no tienen una definición, etcétera? ¿No tienen una identificación propia? Sí, pero hay los bonos que son el portador, entonces, es el papel que el dueño es el que lo tiene físicamente, entonces, debe haber custodio y sus bonos, deben estar guardados en alguna caja fuerte, en alguna institución. Qué tremendo, qué tremendo, pero bueno, lamentablemente, Lucho, se nos ha acabado el tiempo, ha sido una conversación muy didáctica, esperamos de que nuestro público haya aprendido y haya entendido algunas cosas que flotan en el aire sin tener claridad. Encantado y muchas gracias por la invitación nuevamente. A ti, Lucho. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana como lo hacen permanentemente. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto, los dejo, no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz permanentemente en todas sus acciones del día, en todo su quehacer, en su trabajo, en su quehacer familiar y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!